Saluditos, saluditos, muy buenos días mis amigas y mis amigos de Que Belleza de Oferta Bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo en Puerto Rico, Estados Unidos Miren esta belleza de oferta que me encontré en la tienda de Walgreens En liquidación estos chocolates tan ricos de la marca de Lind Lind, miren que belleza De $4.99 están a $3.99 y de $3.99 a tan solo $1.99 Pero si ese precio les parece genial, miren esto Yo tenía un cupón de $1.50 una Catalina que me había salido hace un tiempito Pensé que no la iba a utilizar De un descuento de la compra de dos chocolates me descontaba $1.50 Así que mis amores nos llevamos dos chocolates por tan solo $1.15 O más o menos como unos $1.62 cada uno Miren aquí están los chocolates que están en liquidación Se los voy a estar dejando aquí para que ustedes lo vean Estos chocolates son riquísimos, vienen blancos, vienen 70% cocoa Vienen de sea salt, vienen dark sea salt, viene milk chocolate Y también este que está por aquí, el clásico $1.99 en la compra de dos son $4 más taxes Te descuentan $1.50 en la compra de dos Te quedan a $0.50 más taxes Con Puerto Rico como $1.62 cada uno Miren, ahí está Les enseño el cuponcito para que ustedes vean Y, ¿qué pasó? Pagué Pagué y me imprimió nuevamente otra Catalina De $1 en la compra de dos Así que la matemática Iba a ser $4 O sea, $3.99 $3.98 para ser más exacto Menos $1 quedaban en $2.98 Miren esto Este Ahí está Miren qué súper lindo ese cupón Así que les dejo esta información para que ustedes vayan A su tienda de webis favoritas Y no olviden regalarme su like Activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros videos Que subimos todos los días Besitos Chao